magneto con nosotros señoras y señores que gusto tener hace un buen rato que no lo veía caray no saben de verdad qué gusto me da verlos este tenerlos acá en la cabina muy temprano se ven que les encanta madrugar a todos sí de verdad en serio te lo digo si entre más viejitos más entre los viejitos ellos porque son los viejitos yo duermo muy bien me dejas yo me sigo pero si se duerme parado la verdad es impresión chat grupal de repente hacia las 7 de la mañana quién quién viene al gimnasio estos dos tan locos que hacer ejercicio no me ala no no está uno para eso va pues ya a la trotada a las mañanas estar bien para el señor maratón si corren hace toda la vida sí sobre todo es que vivo en monterrey el calor es ahorita está en su portal entonces si no corres a las cinco y cuarto ya te agarra un calor brutal entonces si hay que darle temprano ya no corro dice oye cuéntenme algo cómo está magneto bien enteros buena pregunta lo decíamos ayer porque hasta decimos que estamos exaltados no porque llevamos yo creo que llevamos más de 20 años que no nos metemos al estudio a grabar cosas 23 22 años hace 22 años fue la última vez que magneto grabó algo inédito luego nos empezamos a ir de gira nos tocó magneto nos tocó magneto mercurio nos fuimos unete a la fiesta y orden 90 es pop tour y después de todos estos años tomamos la decisión por fin de que nos vamos a meter al estudio vamos a grabar canciones nuevas estamos en ese proceso hicimos un trato con bobos son nuestros managers aparte que nos vamos de gira con ellos en 90 ya son nuestros managers y vamos a entrar al estudio eso nos tiene emocionados muy emocionados pensar en las canciones en las baladas en los subtempos en lo que podemos llegar a ser lo que ha cambiado la música pero la esencia de magneto y llevarla al 20 23 nos tiene realmente emocionados ya está gente escribiendo para nosotros y también cuando sales a la calle te das cuenta que los autores y los cantautores les emociona escribir canciones para nosotros eso nos tiene realmente emocionados hoy y nuestro director artístico que en paz descansé siempre nos decía que nos dio buena abuela para siempre malherido y todo esto decía es que tenemos que entender que las canciones para cada artista ya existen solamente alguien las tiene que escribir entonces cuando tú transmites a estos autores y compositores como que esas canciones ya existen y alguien se emociona en algún momento y te escriben el nuevo para siempre eso nos tiene muy emocionados porque ya existen oye que magia de la música si eso me parece impresionante si mi hija fue al 90s del viernes 19 19 19 y me decía que era una locura o sea la arena totalmente llena si una verdadera locura y la gente cantando y cantando y cantando canciones de hace mucho tiempo pero habla de que pueda transformarse una industria pueda transformarse el consumo de la música pero el sentimiento y las canciones que son la materia prima seguirán y seguirán y seguirán ahí no es que yo creo mi jesse que que es como los discos para mí cuando tenía ocho nueve años de los Beatles no cuando descubrí Hey Jude yo tenía ocho nueve años y dejé de salir a jugar fútbol a la calle con mis amigos por por escuchar y estudiar y aprenderme las letras de esas canciones realmente porque no sabías jugar fútbol realmente porque no sabías jugar fútbol pero pero para mí ahorita si me es más útil cantar pero pero trabajo hizo su chamba los Beatles no pero la verdad regresando a noventas es que es un movimiento es algo que yo creo que si nos ha nos ha dejado una una huella muy profunda a toda la gente de tres generaciones por lo menos porque lo platicábamos con Ari hace un hace algún algún tiempo se convierte en un movimiento porque ya es muchísima gente escuchando esas canciones y al final del día lo platicábamos ayer yo creo que lo que está bien hecho lo que está hecho como dice de una manera incluso artesanal un alberto esteban es que fue nuestro productor de cabecera que hizo el disco de vuelabuela para siempre todos esos éxitos carlos lara son gente de la vieja escuela como nosotros que aprendimos con mucha disciplina y con mucho trabajo y con con mucho trabajo no nada más dentro del estudio arriba del escenario sino atrás trabajando haciendo las letras compartiendo experiencias que yo creo que le llevan a la gente y las han acompañado a través de la historia de su vida no hemos escrito de alguna manera la historia de sabes que está increíble agregando un poquito lo que dice alan que como une la música a las generaciones imagínate que tuviéramos la oportunidad hoy de ir a ver a los virus o sea mis hijas por ejemplo que escuchan la calle las sirenas o vuelabuela y todo y obviamente muchas veces no le ponen la cara de quien canta la canción porque está en una fiesta o algo así y ahora tiene la oportunidad de ir a vernos yo creo que es una gran oportunidad o sea si nosotros lo hubiéramos tenido sería increíble oigan y los no ensayando ahí al 100% veo los este las redes sociales de ari que saca este los ensayos de noventas y digo dios de mi vida si somos de y eso nos encanta a nosotros no los magnetos te encuentras con con esa vieja escuela con todos los que participamos en el proyecto las ganas de hacerlo bien no con un respeto brutal al escenario que es un monstruo que es complicado y lo tienes que que tener dominado y y no claramente no es un juego que nunca ha sido para nadie de nosotros no y para los magnetos cuando hablabas ahorita al principio de cómo está magneto es estamos en un momento maravilloso la verdad que muy alineados porque también eso no nuestra energía que siempre ha sido buena pero tener esa energía para hacer ahorita algo nuevo no para seguir en ese proyecto pero querer hacer algo nuevo se necesita una como una adicional como energía especial que pues que claramente la tenemos la seguimos teniendo y nos nos llena otra vez y que estamos empujándole no al público nos están recibiendo bien a los magnetos y el proyecto de noventas tiene muchísimo que ver no obviamente porque te mantiene ahí vigente te lo acaba de decir tono o sea a estos son los de bola abuela a estos son los de para siempre o como vanato roja imagínate de mecano o sea estar compartiendo con ella el escenario para nosotros es un sueño wow sí cantamos con marta sánchez sí que además es una locura va si fue un momentas o sea estamos acostumbrados a todo lo demás pero cuando llegan cosas nuevas al 90 así de repente es como cantamos colgando en tus manos con la marta sánchez fue así como de igual como bien lo dice nos ha tocado ben ibarra nos ha tocado beto cuevas nos ha tocado eric rubín anato roja o sea nos han nos te tocan cosas de canciones que siempre habías admirado y de repente se hace un escenario con esos artistas lo hablamos aquí afuera los nervios son tan importantes en la vida es tan nervioso tiene una señal tan tan valiosa en la vida porque yo creo que cuando ya estás acostumbrado a algo y no te emocionas siempre acaba faltando algo yo creo que en la vida y reinventarte y buscar proyectos y cosas que te pongan nervioso es increíble y eso nos da lo el 90s pop turno cada vez que nos reinventamos es como que ok tienes que aprender canciones nuevas coreografías nuevas momentos nuevos y eso nos tiene los magnetos ya todos en general pues rejuvenecidos pues aquí están rejuvenecidos cantando en vivo en este programa a las 9 34 que escuchamos como debe ser como debe ser primero el amor no primero ustedes quieran lo que primero el amor porque mucha gente nos reconoce por muchas cosas como vuela abuela 40 grados suena tremendo pero la gente también sabe que la lo que las baladas de magneto significaron para nosotros y para nuestra carrera y para la gente es algo realmente pues que tuvo mucho peso no fue único llegaron mónica naranja nos manda un cassette con malherido imagínate ese momento para nosotros o sea los regalos de los autores carlos lara nos hace para siempre no o sea aparece mi amada cambiando el destino el amor en magneto tuvo un toque que cambiando los llevó al cine no yo me acuerdo haber estado en el estreno de la película no sé si algo para yo estuve ahí sobre el estreno me acuerdo que había cámaras de flash y este sí 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 y entonces hicimos la la premier en la estación de radio donde trabajaba ayer alguien nos dijo que cabrón dijo que se ganaron dos oscares para la radio nacional oye mira ahí de hermosillo de mexicali de mérida de puebla de colima de oaxaca de guadalajara de ciudad de carmen rica pura vida a capul costa rica de la ciudad de méxico bien todos oye viene la arena número 20 no si el 29 de septiembre y esta va a estar brutal diferente porque bueno y ayer estábamos platicando estaban diciendo un poco más se va a juntar todos los que han pasado la mayoría se está buscando todo eso no armarlo imagínate la logística todos los que han pasado en estas cinco etapas y algunas otras adiciones más más de 20 artistas van vamos a estar allá arriba el escenario guau y se está conjuntando un set list obviamente mucho más compacto más fuerte porque tú sabes es un show que dura mínimo cuatro horas ya nos hemos aventado en algunas hasta cinco increíble que piden más aparte exacto y la gente no se va entonces ahorita se va a consolidar lo mejor de lo mejor la crema y nata de la crema y nata no o sea la crema de la crema la crema de la crema de participar en ese proyecto obviamente va a ser la vigésima creo que otra vez si se le reconoce a bobo están haciendo un gran esfuerzo y creo que hay que aventar la casa por la ventana ahorita en la en la en la número 19 pues también fue muy especial no con todo el tema del pride hicieron una gran una gran fiesta y cada vez es más entonces ahora la la vigésima desde ahorita lo decimos 29 de septiembre la verdad es que va a estar diferente invitamos a todos a que vayan porque una fiestota fiesto también es que va a pasar que es es un es un suceso que se va a dar una vez nada más entonces invitamos a la gente que los boletos ya están en la venta y ver a 20 artistas arriba del escenario o más de 20 artes arriba del escenario no en un festival de radio sino en un en un concierto haciendo canciones en en conjunto eso no se da en ninguna parte del mundo oye con una producción además de es algo único que vale la pena vivirlo no es lo mismo verlo que vivir ya que te subes al 90 y tienes la oportunidad de estar aparte artísticamente con lo que hacemos por la producción de luces de pantallas de músicos de todo el que es una cosa es es un es un privilegio yo cuando fui a la a la hora tres con 20 estaba borracho así como ya que siga esto ya no pasa ya 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 siga por eso no se va la gente la vez que es una fiestota y está muy bien o sea cuando de repente en ninguna antro cuando íbamos no ibas a pensar de chavos que vas a tener las rolas que más te gustan de los 90 en vivo y que puede estar enfiestando o sea y en fiestas bien son cuatro horas o cinco de fiesta continua la gente sale feliz la verdad es que todos los comentarios que recibimos aunque a nosotros se nos puede hacer cansado la verdad es que no es lo mismo estar enfiestando atrás que nosotros de repente allá atrás eso es un poco pesado tienes que echarle mucha energía mucha paciencia mucha concentración concentración este porque si no te pierdes al en la hora tres te falta una hora ahorita nos pasó de repente llevábamos ya tres horas dios santo faltan 20 canciones y las coreografías además además hay que salir al final no con toda la energía porque al final es cuando aparece la calle las sirenas vuelabuela fiesta las coreografías se ha sido de los retos más grandes para magneto porque magneto tiene un estilo que siempre tuvimos muy particular muy ochentero muy y de repente nos meten a j en ese entonces de repente cada vocal tiene un movimiento una vez nos sacaron de una rola los magnetos no pudimos con la jetería pero poco a poco ya nos hemos amamos o sea no oye pero no que bueno porque digo al final este renovarse o morir no así es así es así es así es mi jesse y renovarse o morir también lo platicábamos si es eso en esta parte nueva que estamos haciendo el magneto es eso es renovarnos es es presentar también y estamos pensando en un en el show nuevo que vamos a estructurar y en lo que vamos a hacer un magneto diferente o sea gozarlo también nosotros desde un punto diferente y yo creo que la gente quiere ver eso una evolución no los mismos no los mismos señores ahora este ah pues es lo mismo sí que padre se ven muy bien no sino que más estamos ofreciendo renovarse o morir nosotros entramos los magnetos a 90 así como que nosotros nos vestimos siempre de negro de gris y ya estamos de rosa ya estamos de panteras rosas de panteras rosas y ahora queremos entrar a las ruedas de j en ese y ahora ya aguanten bueno pues la verdad es que a mí me da mucho gusto aparte verlos muy contentos o sea como siempre me imagino que viene una gira además de magneto febrero a partir de febrero de música nueva vendrá nueva gira sí y los todas estas ciudades que los mandan saludar me imagino que van a tener la oportunidad de verlos además en vivo sabes que magneto que tú sabes que a magneto nadie nadie le regaló nada o sea todo el trabajo que hicimos de méxico y eeuu y luego la aventura de bajar a centro y sudamérica y españa fue un trabajo desde 40 grados y luego el disco vuelabuela tenaz de no parar y ese privilegio que tenemos nosotros de haber funcionado en varios países va a tener una o sea va a tener una consecuencia positiva en nosotros porque tenemos la oportunidad de bajar a centro y sudamérica y ir españa entonces a la hora que vamos a hacer este nuevo proyecto una nueva gira separada también de noventas hacer cosas nosotros solos nos da la oportunidad de bajar a sudamérica y eso siempre nos da nos da felicidad si nos das oportunidad más adelante te vamos a venir a platicar todo el tema de la gira que viene la música nueva vendrán es una vaca no nos llegan las rolas no están llegando las rolas ayer es que hay gente o sea y lo puedo hablar así abierto se nos deja un mensaje pedro capó con todo el amor y el cariño que nos tenemos y gente que que admiramos y que está escribiendo canciones para nosotros leonel nos mandó una canción o sea estamos escuchando cosas que dices guau y es un proyecto de amor o sea realmente cuando te encuentras a autores que quieren escribir canciones para ti es por completamente cariño no entonces qué emoción que ahora sí porque hemos hablado en mil entrevistas ya mero tenemos ganas ya mero hoy sí ayer tuvimos la primera sesión ya de hoy magneta en vivo en este programa con el compromiso de regresar a estrenar música sí 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 oye muchísimas gracias la verdad es que yo había visto ya varios me tocó ver en mi casa el de moenia que son amigos nuestros y también están en el tour es una experiencia increíble te pones nervioso también igual como en el como en cualquier escenario gracias por la experiencia gracias por venir por estar con el público de exa de este programa mira sigue la gente mandando saludos de reynosa de tlaxcala de misisipi el estado de méxico cancún bolivia yucatán playa el carmen aguascalientes pues oye mucha suerte muchas gracias por estar acá gracias a ti jesse magneto con nosotros gracias